Buenas tardes, son las palabras de admiración de Babrinka hacia Nadal después de perder la final del Open de Australia. En Ucrania la oposición ha rechazado la propuesta de Viktor Yanukovych. Y hoy vamos a centrarnos también en dos actividades que son muy de fin de semana. Y en los deportes, como no, vamos a buscar todos los detalles de esa derrota de Nadal en Australia, Oscar. Esa propuesta consistía en que el líder de la oposición asumiera el cargo de primer ministro, pero ha dicho que no. Que lo que tiene que hacer Yanukovych es convocar elecciones anticipadas, elecciones democráticas. Sí, y después de ese rechazo a esa propuesta a la desesperada de Yanukovych, hoy de nuevo madrugada marcada por los disturbios. Los momentos más tensos se han producido cuando los manifestantes han asaltado edificios del gobierno. Seguimos con más asuntos. En Bilbao esta mañana se han entregado los premios Sabino Arana, unos premios que llevan el nombre del fundador del PNV. Uno de los premiados ha sido el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte. En su intervención, Uriarte ha pedido a ETA y al gobierno que den pasos por igual. A los terroristas les ha pedido que se disuelvan. Y al ejecutivo de Mariano Rajoy que dulcifique la política penitenciaria, ha dicho él, para que no se pudra el proceso de paz. Francia se ha quedado de momento sin primera dama, aunque ella, Valérie Trierweiler, sigue con su agenda y viaja hoy mismo a la India a visitar ONGs. Este fin de semana se ha oficializado ya esa ruptura con un comunicado del propio François Hollande. Hoy hemos pulsado la opinión de la calle en París. Nuevos disturbios en Brasil por la celebración del Mundial de Fútbol que arranca en menos de cinco meses, ya este verano. Trece ciudades, entre ellas Sao Paulo y Río de Janeiro, han sido escenario de las protestas más violentas. Hay 143 detenidos. Tres años después de su revolución, Egipto sigue sumido en la violencia. 49 personas han muerto allí estas últimas 24 horas. Estaremos muy pendientes. Les hablamos ahora de unos delincuentes, de grupos organizados que tienen en su punto de mira a los más vulnerables. Ellos se aprovechan de la indefensión de los ancianos para robarles, a veces incluso con violencia. Los reporteros de a fondo nos muestran ahora imágenes inéditas de ese tipo de robos. Último día de la Feria Internacional de Turismo. Fitur ha sido todo un éxito, coincidiendo además con el ascenso a la tercera posición de España como el país más visitado del mundo. Sí, España ha relegado a China. Está, de hecho, por detrás de Francia y de Estados Unidos solamente. Y en esta jornada de cierre nosotros hemos querido visitar los pabellones de esos. Crear un videojuego puede costar de tres meses hasta cinco años, en el caso de los más complejos. Pero también se puede desarrollar en tan solo un fin de semana. Ese es el reto de Global Game Jam. Esa es la sexta edición de un evento que se celebra de manera simultánea en más de 70 países. En una ciudad de este país se respira ya ambiente de carnaval. En Cádiz han empezado ya los preparativos de esas fiestas. Y el más popular ahora mismo es gastronómico. La pestiñada, la erizada y la ostionada de lo que han podido disfrutar allí Maika Sánchez. Vamos con otro deporte. Grandes estrellas de Hollywood como Demi Moore o Gwyneth Paltrow lo han puesto de moda. Sí, es una modalidad de yoga que se practica a más de 40 grados. El calor ayuda a eliminar toxinas y, según dicen, favorece la flexibilidad del cuerpo.